¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos. Soy Snow, en los controles se encuentra Fonichan que ya está por venir y tal como estamos anunciando en las redes estaremos jugando hoy día Scorpion vs The World, pero antes de ello vamos a corregir un pequeño problema que estamos teniendo así que volvemos enseguida. Aló, aló. Ahora sí estamos de vuelta. Estamos justamente volviendo a ver las transmisiones. Porque está dando un pequeño problema a la capturada, pero ahora sí ya estamos. Estamos tiquitas. Bueno, nuevamente ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos. Soy Snow y estaremos jugando hoy día Scorpion vs The World de Game. Y estaré jugando junto a Fonichan que ahora ya se integra. ¡Hola, ya estoy aquí! Y por supuesto, esta es una revisión porque la otra vez tuvimos varios problemas con respecto al audio del juego y por lo tanto queremos verlo hacer principalmente para que podamos subirlo sin tantos cortes. Paradójicamente tuve que cortarlo antes, pero pasan que cosas en vivo. Siempre ocurren estos detallitos justamente para ponerle más misticismo a la cosa. Claro que sí. Bueno. Estoy terminando de levantar porque debido a que voy a jugar con la Fonichan estamos totalmente viendo el espacio de la mesita. Hay que extender el espacio de la mesita. Pero ya está, bueno. Cuéntame un poco Snow de qué trata Scott Pilgrim vs The World The Game. Scott Pilgrim vs The World The Game es el juego que se basa en la película que se basa en el cómic de las aventuras de Scott Pilgrim. Este chiquillo, oriundo de Canadá. Un Lolo 24. Un Lolo de 24. Y cuyas aventuras giran en torno al combate contra los 7 exes de su novia Ravona Clavos. Actual Polola. Sí. Justamente tiene que batallar a los 7 malvados exes que le van a hacer la vida imposible. Porque claro, si no está con ellos, no está con nadie. Entonces. Sí. Pasa, qué cosas. Los pololos tóxicos. Ex pololo en realidad. Y por lo mismo tiene que superar cada una de las escenas. Obviamente el cómic es hermoso y la película es bastante buena. Ahí tengo varias diferencias con respecto al material original. En su momento sí, haití, todo lo que sea. Pero el juego es una belleza. Este juego salió alrededor del año 2010. Y en cuyo caso, luego en el 2014 fue retirado, fue creado por Ubisoft. Y solamente estuvo en formato digital. Ahí varios fanáticos pidieron que volviera el juego al catálogo digital. Y justamente, celebrando los 10 años del lanzamiento del juego en el 2020. Es que salió nuevamente Scott Pilgrim para las nuevas generaciones de consolas. Entre ellas, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, S. Que nada, está disponible por el tema de cómo retorno de protegería. Y el Nintendo Switch. Que es justamente donde hoy estaremos jugando. Sí, también en PC. Hace poco, Limited Run Games anunció que se encuentra disponible la versión física que está siendo elaborada. Para la gente que obviamente es muy fanático y desea tener el formato físico, pueden encargarlo. Creo que aún todavía está en modo pre-reserva. Es una vueltecita por la página y ahí pueden también conocer cuáles son las ediciones que quedan disponibles. Porque se entiende que en las versiones más coleccionistas ya debieron haberse agotados. Si no son tantas unidades las que están disponibles, lamentablemente. Sí. Para algunos quizás se fue un poco el chancho en los precios. Pero bueno, el precio del coleccionismo también. Sí. ¿Qué tan fanático eres o no? Sí. No, hay una edición que es absurdamente cara. Más de 300 dólares. Pero incluye poleras, polerones. Es como literalmente un outfit completo con temática de escopilio. Así que... Iguals. Sí, iguals. Oye, Beto Trip. Saluditos. Buenas cabros. Buenardo. Bienvenido al streaming. Sí. Muchas gracias por estarnos viendo. Así. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Ah, sí. Tengo que seleccionar. Hacemos seleccionar personajes. Tienes... Las opciones que aparecen en pantalla. Y además, esta es la edición... Complete Edition. Por ende, no solamente tenemos a los personajes... Dentro de los personajes principales, sino que también se encuentran los personajes... Que en su momento fueron DLC. Sí. Sí. Se encuentra disponible Scott, Kim, Stephen, Ramona, Knife Chao y Wallace. O sea, voy a escuchar... O sea, voy a escuchar. Voy a jugar con Ramona. Y yo voy a jugar con Scott. Oh, rayos. El botón... Ah, estoy en banquita. El de arriba. Tienes que presionar los dos. Los dos. De arriba. Estamos jugando con los Joy-Con. Sí. Y para seleccionar... Tienes que presionar el botón... El de al lado. El derecho. Listo. Ok. En Ramona, para quienes siguieron en color el cómic o vieron la película, sabrán que Ramona, por diversas situaciones, cambia color de pelo. Sí. Sí. Así que tenemos los colores aleatorios muy bien definidos. Como... Bueno, en su momento yo tenía el pelo azul, ahora está verde. Cosas del clima. del tinte que ella no da. Somos azulitos. Sí. Sí. Y... La vez anterior llegamos hasta la escena 4. Pero... Debido a que tuvimos... Estamos rehaciendo el streaming. Vamos a volver desde el inicio. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Intentaré no manquear tanto. No es difícil Aparte que también se van desbloqueando técnicas Así que se puede aprovechar bien ahí A tu personaje y hacer combos más interesantes Claro Para los que no recuerden Scorpi Grimm es un beat'em up de Tomo y Lomo Es decir Justamente tiene que ir enfrentándose Contra los enemigos que iban saliendo en la pantalla Y la gracia es que también es un beat'em up RPG Es decir que a medida que va batallando Y va eliminando a los enemigos Aparte de estar agarrando moneditas Que le puede servir justamente para comprar ítems También van subiendo de nivel Ahí pueden revisar que Scott En este momento lo tengo en nivel 10 Si presionan pausa dentro del juego Pueden revisar las estadísticas Dentro de los ítems que puedes ir seleccionando También está la opción de ir sanando Ir mejorando experiencia a tu personaje Y son bastante interesantes Porque estos ítems Como bien decías Se obtienen a través de tienditas Y las tienditas son como bien tematizadas Sí Unas con comestibles Otras con discos musicales Otras con librería Y así sucesivamente Claro Y la gracia es que nuestros personajes A medida que van subiendo de nivel Tal como decían las Fonies Van desbloqueando habilidades Entonces Es recomendable Sí o sí Darle oportunidad A subirle a los personajes de nivel Porque obviamente Ya cuando están En el nivel máximo Están con todos los movimientos desbloqueados Y como pueden ver Los enemigos Y también hay elementos Dentro de la escena Que tú puedes Agarrar Y tenerlo como un arma temporal Claro Entonces Los puedes utilizar un buen rato Pero también estos como que Tienen su uso de vencimiento O sea Claro Duran una cierta cantidad de ataques Exacto Después ahí se pueden ir votando Pero además de eso Si te golpean el enemigo También Ahí se quebró por ejemplo Estaba utilizando un batiz Y se quebró Entonces ahí se entiende El enemigo también puede utilizarlo Puedo Agarrar a un enemigo Y pegarle a otro O sea Es bastante dinámico en ese sentido Y guiños Hay por montones Sí Guiños Referencia de videojuego Referencia obviamente Al material de Scott Pilgrim Y también de otros títulos Son los guiños guiños Que recuerden Que para la gente Que no ha liado a Scott Pilgrim Aparte de ser Un cómic Que justamente Explica Las aventuras de Scott Quien Para conquistar a Ramona Y tenerla definitivamente Tiene que Eliminar A los siete malvados Exes Mientras obviamente Vive Su adolescencia Adulta También El mismo cómic Hace muchas referencias A Al universo De los fanáticos Es decir Videojuegos Cine Televisión Libros Así que Es como El libro referente De material Ñoño Sí Geek Podríamos decir también Autorreferente Autorreferente Ahí avísenos Como Estaba saliendo De la transmisión Por ahora El tema Del audio Es lo que me tiene Más preocupado Creo que por el momento No nos ha fallado No Por ahora No tenemos Ningún problema En caso Que se escuche Nuestras voces bajitas Aprovechen De dejar Los comentarios Como también Si se escucha Muy fuerte El juego También avísenos Para poder Bajarlo un poquito Y nos escuchen Creo que el volumen De juego Estaba suficientemente Controlado Y enemigos Tenemos de todo Un poco Así que No solamente Son Humanos También hay Perritos Y criaturas Bastante Peculiares Que encontraremos En los próximos niveles Oye Beto Tripp Nos cuenta Que se escucha bien Muchas gracias Por el feedback Sí Y además La música Está interesante Le recuerda Al Foco Al Foco Cerda Sí Muy Chiptum Sí Muy Chiptum Bueno La música Está creada Por la banda Ana Managuchi Que justamente Fueron los primeros Discos Que lanzaron Y que los llevó Al estrellato A nivel mundial Claro Porque antes Era como una banda Que es Rock Chiptum Muy Indie Muy independiente Muy del círculo Underground Y que obviamente Por Estar dentro Del círculo Fue invitado Al desarrollo Del título Junto obviamente Al Al dibujante Original Del cómic Brian Leo Marley Y los personajes Fueron creados Por Paul Robertson Que justamente Se dedica A hacer Varios videitos Y es un artista Pixelart Bastante Completo Pueden ver Pueden ver Pueden ver Muchos de sus trabajos Es un Referente En cuanto a Al material Que ha ido generando Moneditas Los chanchitos Celestiales Con moneditas Claro Justamente Esta es una escena Bonus Si es una escena Bonus Y que también Es material Del cómic Que cruza las puertitas Si se dan cuenta Hay como Glitch Si Así que Es muy Referente a Bueno Pibios de videojuegos También Si porque obviamente Estás cruzando Una parte Que no estaba Contemplada Dentro del mismo Universo Maletín con dinero Maletín con dinero Qué lástima Que no se pueda utilizar Para canjear Sino que solo Como un arma más Pero igual Maletín con dinero Oh no Es el maletín con dinero No suena igual Que el perro guatón Oh ese perro guatón Oh cielo Es ese perro guatón Pero igual El maletín con dinero El dinero Homero El dinero Bueno y aquí justamente ¿Puedo entrar con el enemigo? No No Ah que mal A ver Espera Lo intentaré Oh Vaya De ahí justamente Está el tema De que Entramos a las tienditas Ya se escucha bien Y no se pega Eso es lo que tendríamos Porque Ahí están Justamente en esta escena Se pueden encontrar Algunas de las tiendas Que son Los lugares donde puedes Comprar los ítems El conito también Tiene cara Sí Tiene carita feliz Sí Y que con las monedas Que vas juntando Puedes ir comprando Aparte de comida Que te puede servir Para recuperarte O para tener Bonificaciones Tamparales También puedes Comprar objetos Que te mejoran Tus estadísticas O vayas Sanándote Yo por ejemplo Vamos a Al café Y aquí puedo Comprar justamente Un té Un café Un expreso Un chocolate A la taza Un latte con hielo La Fonny ¿Qué puedes comprar ahora? Tengo 64 dólares Con 10 centavos Me alcanza para Todo Es que esto es La primera tienda Entonces sí puedo Aprovecharlo Pero Para el frío Y Con respecto a las comidas Hay algunas Que puedes pedir Para llevar Sí Que justamente Cuando Te cuidas Con cero puntos De salud Que están Marcados arriba PS Se recupera Y utiliza El objeto Inmediatamente No y por ahora Si se dan cuenta También están Saliendo como Tiendas Bastante normales Con productos Bastante normales Pero después Van a aparecer Cosas ¿No? Entonces Lo vamos a ver Mal Entonces Yo ya me compré Mi cafecito No quiero nada más Joven Muchas gracias Adiós Entonces Me tal No voy a comprar También No voy a comprar No te cuento Vale Siguiendo hablando De la música Los chicos Hace un par de capítulos Atrás Dendo Revit Pudieron justamente Hacer una especial De 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 Si Cargamos Muy a la pasada No pero Porque Ese día Tuvimos varias noticias Que estuvimos comentando Si Pero aún así Pudieron hablar De Scott Pilgrim Si Ah verdad Este es un personaje Que no hay que pegar Es un NPC Hay que entrar acá Esta es La taquera Si Taquitos Taquitos Pizza Taquitos Pero como ya estamos Con comida Ya voy Ya voy Vamos al 7-eleven Si Una interesante Sumito de uva Ya ahí puedes comprarte Quiero comprar un Una chocolatina No No De vida energética Si Para ayudar No No porque ya tienes Un picoteo No lo has utilizado Pero puedes consumirlo Ahí mismo Ahí Presiona Y Presiona el de abajo Y hago eso Y me lo comí al instante Si Por eso Brillo Nada más joven Muchas gracias Adiós Wush Ay como se dieron cuenta Hay elementos Dentro de la misma sonografía Que son para destruir Y te dan Ok Si hay algunos Que te salen Cosas interesantes Moneditas No se van Ah vaya Verdad Estoy Energética Claro El modo energético Estaba Estaba Bellosita Y más rapidito Si haces un combo A los enemigos Puedes Obviamente Incrementarlo De forma casi infinita Presionando los botones Rápidamente Oh Me hicieron un montoncito No Mala onda ya Mala onda Ahí estoy también En el modo Hiper Los malandras Entramos a las tiendas Sí La de música Bueno Entré con el Ah Sí Ok Y estos temas Se aparecen en la película Son nombres de las bandas Que están En el cómic Sí Te clash a Demon Head De Smash Turnips Que es de Smashing Punkies Claro Crushing the Boys Vinifred Halley Y Kupek Ajá Interesante Sí Y con estos Ítems Te mejoras Las estéticas Que aparte También se van mejorando A medida que subes De nivel Sí Entonces al final Después de haber llegado A nivel máximo La única forma De seguir aumentando Las estadísticas Es a través De las compras Yes Yes Igual ejemplo Gané Punto de experiencia Y Aumenté mis Punto de fuerza Y Sí Esa misma Quería comprar Que estaba mirando Este también Obtiene Punto de experiencia Y fuerza Necesito fuerza Porque no tengo Tan nivelado Mi personaje Así que Por ahora Tengo para comprar Así que Se aprovecha Y nada más Porque ya estamos En la pobreza Me quiero ir Me quiero ir Ahí sí Oh Aprendiste muy bien Tu novio Sí Ahí justamente Hago el Una sentada Y lo mando Muy lejos Sí Que tenés cuidado Porque Pasan bastante Seguido Buses aquí Con Los malandras Los malulos Aguádico El tráfico Sí Ay Me ataca Con una botella No Y hasta con el Bosurero Oh no Ay Se subió arriba De la Mira Esa interacción No lo que no sé Aquí Nos vamos Por arriba Mira Aquí hay Un guiño De Mushroom Sí Un guito Y el Conito feliz Conito feliz Está arriba Del conito Oh Sí Ah Pero maladona Me tengo Por acá Tú me Jove Tienes que Tienes que Soltarlo Lo intentaré Listo Y aquella Un escondida Secreta Eso también Te iba a Consultar Si bien Pudimos Ver Varias Tiendas Al paso Hay Algunas Que están Acu Sí ¿Te acuerdas De todas? De Algunas No de Todas Oye Pero aquí Los presos Son exorbitantes Aquí la pobreza Aquí un poquito Pero sí Así que Lo dejamos El ataque Con la botella Es muy Efectivo Oh Maladona Tuve una caída Dramática Ahí Y ahí justamente Pueden ver Que estando Hiper Puedo Hacer Un combo Para estar Derrotando El enemigo Y lo puedo hacer Mientras dure El efecto Y aquí Vamos Acercando Al Al final De la escena Donde nos vamos A enfrentar Al primer jefe O también El primer Ex De Ramona Pero antes De eso Tenemos que Pasar Por 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 El portal Y Moneditas Moneditas Por aquí Aquí Una Obvia Referencia A un Juego De un Plomero Quiero velocidad Y mi manqués Me supera La velocidad También Se puede Ir subiendo Porque es Un atributo Así que Tengo que ver En las tienditas Y si El Kishin Me acompaña Sí Aquí voy a subirle Un poquito El volumen Porque La música De los jefes Es muy buena Así que aprovechemos De disfrutar En los DST Mientras Peleamos Ah bueno Wallace había río Haciendo lo suyo Como corresponde Así que Obvio Yo atacando Con un vaso Como corresponde En un carrete En un PAP Ah verdad Que mientras Está tirando Las demonios Malulas Sí Hay que irla Derrotando Para que Volva El juego Se caracteriza Por tener Tres dificultades Ahí Obviamente Si que no Estás acostumbrado Al juego Te recomendaban Jugar En un modo Más Pásico Porque así También puede ir Subiendo El nivel Más rápido Y una vez Que tenga Los niveles Necesarios O si te atreves Puedes jugar En un modo Más Me costó Llegar Hacia ahí 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 se Fui un Jameja Jalando Ay Knockout GG Fuiste Bueno Matanga Oh Andaba Babeando Y pasamos La primera etapa Y no morí Aún Vamos En la clasificación Super Guay Ramona Quedó De mirón Pucha Todavía No podio mejorar Ese El mirón De Sasquatch No podio mejorar Vamos por la segunda etapa Donde nos enfrentamos Al segundo Ex Ustedes no lo saben Pero mientras No habla Yo estoy comiendo Mati un huesillo Ay si Tranquila Ya Que si no Ay Los fotos En candilan Ah Aquí Vamos a la comida Para que puedas Para que puedas Recargar Ya Si A ver Que me conviene Las papitas fritas Obvio Obvio Un pechito caliente Uhhh ¿Qué podría hacer? Un búfalo Te recomiendo El perrito caliente O si no Las papas fritas Ya Allá Por los dos Con eso te recuperas Un poquito de vida Y las papas Y las papuras Y ahí Si Un poquito más Más Mejor Ya Para acá No Nada más Gracias joven Bye Yo me voy a llevar El sandwich Visto Ah Te lo comas instantáneo Pensé que Te lo podías llevar No Hay algunos sitios Que te pueden llevar Y otros que no Ok Ya pues Con esto Escucha Nada Y esto ¿Lo puedo agarrar? Y ahí sale El director De la película Sí Él es el director Y Sale como un cameo Y aquí están Las criaturas WTF Que les comentaba Hay enemigos Humanos Perritos Y también Oye Subió de nivel Ramona Eh Ya no se le miró Nada Oye Lo intento Oh Se enojó Aquí atacando El corpóreo Oh Y ahí sale El hombre de verde Que está Justo detrás De escena Los malulos De los favorrayos Corte Corte Uff Bien Me Me auto Saboteé Sí Con algo Entonces no lo podía Agarrar Ajá Oh Cuidado Oh vaya Hay que romperlo Lo antes posible Ahí se Y ya Ay los paparazzi Munición Munición Para ti Pero ya Pesca Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ouch Entre flashes Y rayos Láser Oh Lo mandaste Volar Literal Chao Ah Está bien Moneda Está bien Ok Está bien Está bien El foso Fuertito Yeah Darknet Farron También se da Una vueltita Y nos manda Saluditos ¿Cómo estás? Bien Bien Tenido Ay Ahí voy Qué Venga Legend No Sorry Ay Verdad Aquí no hay que Estar Fabiando Ah Mi tema Favorito Dice Oh Ouch Ouch Snow Y ahora sí Ahorita Vamos a pasar Para arriba Sí Con la orillita Con cuidado La llave Que está ahí Ah 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 Jeje Uuuh 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 Ya vamos corriendo No más Uesh Ya hay que Enfase A los muchos Por ahí De frente Oh Sí Si los niños Se enojan Acá Cáete Cáete Oh No alcanzamos Tirarle Ahí Sí Ahí Sentado Te ves Bonito Sería bacán Su cover Dice Darnes For Oye Sí No he Escuchado Material Hay algunos Covers Que están Actualmente Que no son Muchos Los artistas Que han subido Esperamos Que con el hecho De que Se lanzó El juego Nuevamente Salgan Más Covers Claro Si hay muchos Que no pudieron Jugarlo O desconocían De El Sí Buena Oh Verdad Que cuando Está rojito Ah bueno Gracias Gracias El cabezazo Sí Tiro Oh Boneda 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 Hay que romper Ay pero es que Me encendió Ah Casi Uff Danme Para adelante Le encanta Ver los Dinosaurios Rojos Oye Sí Está en el modo Verse Eh Ahí Le cobro Le cobro Eh Action Oh Los dobles Explosivos Ouch Me electrocuto Oye Ya tenés Casi Cien Dólares Todo Un millonario Y una Aquí Con la Chaucha Una Dices Con No sabía Que esa roca También servía Como Como elemento De ataque Sí Y los hombres De verde Los patrulleros Sí Bueno Nosotros nos recuerdan A los patrulleros Relacionando A los jugadores De la primera Generación Sí Que se movían Bien Bien así Ay si podía agarrarlo Esa era mi duda Y a romperse La auto Pero como Me auto Saboteo otra vez Ya Ay que me tiran Flash Que pesado Y malandra No Y llegamos Hay cinco Otro que eso Mira Se toma un Pullito Estamos contra Lucas Y Segundo Ex Novió El vago De Ramona Y que obviamente Le gusta Los deportes Extremos Por ser Héroe De acción Ay no me saqué foto Joven Que no me arregle Ayuda Ayuda Es muerto No mucho flash, mucho flash mucha patineta hay justamente Lucas Lee, Chris Evans si, justamente la película se caracteriza porque justamente las personas que interpretaron muchos de los papeles luego se volvieron actores de diversas películas de superhéroes, muchas de ellas del universo de Mafia oye si y lo hubiera imaginado cierto que como si hubiese agarrado diamantes en bruto esta película sirvió para ver que ellos si podían hacer de héroes bueno en este caso era enemigo pero la contraparte, se entiende si, se puede decir que justamente esta película se entró el foco en muchos de los talentos que existían y que ahora los podemos disfrutar en varias películas yep y seguimos disfrutando también así toma maldito moneda 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 y justamente ahí fallece por intentar hacer un trugo la super patineta 3000 yeah ya pues wey eso yo me he hecho tanto provecho estos tiempos muertos para seguir comiendo motes con huesillos oh no 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 que están con que líquidos están capeando el calor me refiero a capear con refrescarse para quienes no no conocen nuestras helgas chilensis si hoy día hizo mucha calor aquí en Santiago si hoy ya tuvimos que salir a a farmear hicimos farmeo de verduritas y frutitas si nosotros estamos aquí con agüitas y con motes con huesillos danes farroón dice que está con café helado oh igual ay que rico no le hemos hecho café helado no gracias por la idea y provecho si mucho provecho oh y justamente salió aquí alguien misterioso oye si que es el padre de Knives Chow Mr. Chow que la desconocida este tema es grandioso es muy bueno son muy bueno son muy buenos los temas de Ana Maragucha los videos también son entretenidos si el importante de Ana Maragucha dice que es fácil hacerlo café helado si 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 no se lo hemos probado pero es que no lo hemos hecho entonces oh changos no me había dado cuenta que lo hiciste si tengo que esperar porque aquí naturalmente si perdes la vida se considera que fracasaste en la misión oh changos debo sobrevivir si oh no soy tan manca oh no me pegue debo ir de ahí oh no rayos soy muy manca ¿no? uush todos muy manquitos no puede ser ya bueno si ahí desapareció pero aparece nuevamente si se aparece ay que bueno cada cierto tiempo va apareciendo hay que estar atento entonces al mapito obviamente eso indica que también hay que subir un poquito más los personajes si y desenredar los dedos que están muy mal si están muy enredados Dante Farrell dice que lo hace con el agua y niña si nosotros también lo hacemos con el agua y niña el café helado sabes que nos ha costado meses encontrar un helado de vainilla que no nos auspicia pero lo mencionaremos igual es Bressler estamos buscando la silla si ellos venden un helado de vainilla muy bueno y el clarko de 3 litros es sensacional si entonces a nosotros nos gusta combinar ese heladito con el sí que justamente el vainilla no se siente tan artificial no el el de para ser de cadena así masivo es sumamente es según nuestro palabra yo sé que los gustos también variaron sí porque el de souris son obviamente los artesanales están por sobre el todo son más caros o sea si compras ahí en la artesanal la otra es es hacerlo la la sí justamente te puedes hacer tu propio helado si ahí también estuvimos semanas anteriores preparando en casa desbloqueamos nivel somos adultos responsables y aprendimos a hacer heladito hemos llegado a nivel de adulto tacaño de decir ahí que mejor hacerlo está muy caro comprarlo hagámoslo mejor así que sí y nos hemos llevado sorpresas hicimos helado de matcha té de matcha también hicimos con en script de frutilla hoy sí entonces estamos como haciendo experimentos locos pero resultan así que hicimos helado de conejo de frutilla un clásico de los noventas también tenemos el vainilla bueno es que vamos a hacernos café café con vainilla en la mañana con ese ese vainilla eso bien así que ahí damos los gatitos si quieren intentarlo adelante y de ahí nos cuentan qué tal les parece la receta de la noche me lo tiró mala onda me tira puras cosas se vienen a tirar la escoba escobillín escobillín escoballín escobidupa trotatatata ay él solamente se queja y no se para sí sí puede ser recuperado ok ya por mientras por mientras me golpean oh 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 hola dice que le recuerda al año año party oye sí nosotros pudimos acudir a las primeras y lamentablemente nos perdimos la tercera por temas de mudans sí sí después después estuvo el año año party virtual pero pero hemos estado en casita más y sí los much los too much los terrible much están terrible buenos ok pero sin violencia jajaja ya obvio jajaja ahí no pero igual no son hardcore no son terrible son torbellinos sí la esencia ahí para 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 ya listo ya tiendita uy ya yo voy a comprar ah es que estos son eh ya agua con gas para llevar ah para muñequera corra moderna camiseta de concierto sí porque se viene y la camiseta el tercer ex y ahí subí un poco meditado más y la muñequera con cuál la muñequera tiene defensa 2 tenacidad 3 bastante buena por ser el precio que necesito fuerza o defensa o rapidez todo todo la camiseta del concierto de el recuerdo mínimo que hay que tener si es que se va un concierto ya vamos por eso me duele jajaja gorrita ñoño party oh gorrita ñoño party ya vamos para el gorrito me alcanza sí pero voy a caer en la pobreza listo tenemos todo el merchandising del concierto y el agüita con gas ah el agüita con gas o las papás espérate espérate no vamos a muchas papitas vamos a tomar más agüita hay que hacer sanito ¿va a llevar? sí ya nada más joven muchas gracias por su tiempo uy como puro si no si caché si me estáis apurando ya chas ahora eh la costumbre jajaja le hago un sopedón el agua ya oh esto me lleva de espalda eh tengo la palita la palita de palo que pega palo oh no me han pegado ay sonido malo todo 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 no puede ser la manquez me domina no puedo ser debo ir contra la manquez la moneda hay que agarrar todas las monedas ahí llegan oh ya me llega más gente ay ay ahí voy sigo sufriendo sigo sufriendo y nosotros como son tres menos el montoncito uesh volé voló voló estoy menica ah oh combo combo vamos vamos jajaja 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 mucha fuerza, nunca sale, y si sale hay que aprovecharlo ay, pero que mala onda oh, monedas, monedas, las moneditas ¡ah! ouch, no, comé parate, 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 patanga, ná, chua... iiii, combo iban, combo venían derroya Se fuiste por ahí Se fue Voy a pegar Ahí está Maldito Al montoncito A hacer el mosh Pero ese es el mosh chino El piramidal A ver si puedo agarrar esto Tomen, tomen Los odio Ouch Uy, tan bélico Si Bien Oh, sentamos Sentamos Está escondido ¿Cómo te atreves? Toma tú Malo, malo ¿Una edita? No me puede ser Bien Justo subí de nivel Está a punto Un edito Desbloqueé el doble salto No se atreve Estoy tirando cosas Ay, es que me tira cosas No, de nuevo Calpe Oh 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 La manqués La manqués Ah Oh Oh Eterno Eterno Sufrido Oh Bien Estoy en medio De todo Ahí está Me encanta Gracias Tu deja de tirar cosas No estoy golpeando a nadie Ahí sí Moneda Un guardia menos Que al otro guardia ¿Qué? ¿Lloró? ¿Y huyó? Sí Oh Y ahora se viene Justin Al escenario Oh no Mira, no es Justin ¿Quién es? Oye, salvador Decía Danefor Y ahí los celos Ya No, dame agüita Me estoy Deshidratando Estoy muriciendo acá Ya Yo me sirvo Yo me sirvo Ya, ok Mientras descanso La manita Al ref Al seco Al seco ¿Te sirvo? Vale Sí, por favor Antes de continuar Nos vamos a refrescar Porque justamente Se viene la batalla Contra Hay que descansar El dedito Está muriendo mi mano Contra la banda Clash Oh, me sonaron los huesitos Ya Listo Estamos Estamos listos Sí, estamos Ay, verdad Que hay que subir Y el indiferente El Me El me Toma Toma Maldita Maldita Tú Mala Me gusta que Por lo menos Se preocuparon De hacer un tema Por cada uno De los jefes Sí Maldita 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 Toma Toma Tú Toma 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 Mala Mala Tú Mala Seguen peleando nomás Eso Ahí no va El intercambio Ahí no es el chunto Un poquito más allá No Tampoco Ahí Listo Malditas Pense No más Pense Oh Drama La desdilla del amor Oh Oh Y ahora nos enfrentamos contra Mickey Mouse Que está ahí Nos manda a volar lejos Veri veriree Bery Bery Brasta Todo el poder Véano Oh Te agradezco ¡Ahhh! ¡Pure ir rápido! ¡No vayas lentito! ¡No vayas lentito! ¡El poder de las verduras! ¡Si! ¡Batalla de guitarras! ¡Jajaja! 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 ¡Oh no! ¡Push! ¡Chumpa afuera! ¡Claro más! ¡Ahhh! ¡Y ahora si nos juntamos contra el top! ¡Ingram! ¡Y te ataca con una estrellita! ¡Ahora se activa todo su poder! ¡Oh no! ¡Auch! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Pareperoo! ¡Ah! ¡Y ahí la policía pega y llega para quitarles los poderes! ¡Si! ¡Toma! ¡Un ladrillo! ¡Muere! 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 ¡Piam! 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 ¡Auch! hoy igual la actualización que salió con la edición definitiva, la edición completa sale que justamente nerfearon un poquito a tot porque cuando hace el poder el vegano también se van lanzando objetos y tenías que esquivarlos haciendo el recuerdo con la versión de Simush si, con las versiones que salieron para justamente Xbox 360 y PlayStation 3 y ahora se viene el segundo ahí justamente caían objetos que se tiraban bueno, las comparativas ouch, ouch, ouch y ahí está de poquito el Pikachu no le sale ouch, te llevo todo un poquito ay, ahora sí y ahora hay que esperar el tercero ay, ay, no ajajajaj no, iba tan bien me volqué salame 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 oh ahora te toca a ti ya voy ¿qué te hago? venga, venga, venga manten adventiz ven a tres ven a tres ahorita me acabo ayayayayay no ouch me llegó el Raichu acero ah, bueno ah, oh no hizo yo eh, subí mi nivel soy justo al fin ay, dije me gusta mucho fuego y eres un momento ¡Ay! ¡Que puso para mí el monito! ¡No! ¡Montoncito! ¡Secundo, montoncito! ¡Ah, ya, párale! Y el cuarto ¡Ay, ay! La vi! ¡Oh, montoncito! ¡Vicen montoncita! ¡Anda a pegarle! ¡Anda a pegarle! Toma, toma! ¡Le queda nada! 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 ¡Estoy brillosita! ¡Tómate! ¡Oh! Toma Yeah En fin Ya explotáis y salen vegetales Y la vida Moneda, moneda, moneda Uy, no alcanzamos No, no alcanzamos Quiero muggeadas Es la pobreza Al fin subí el nivel Que cuesta Que terrible La manquez me ataca Super guay Y que yo creo que le pego a los monos No No es suficiente El jueguito ideal para San Valentín Según Ubisoft, lo estuvo promocionando bastante Para justamente Jugarlo en dichas fechas Sí Ahora sí, vamos a A donde nos habíamos quedado En la transmisión anterior Sí Es que la transmisión anterior nunca fue No, nunca existió Recuerden, nunca fue No, nos toca el tiro con ella No Ah, no asusté Send the school Oye El día que lanzaron el título de Scott Pilgrim vs The World Ubisoft hizo un streaming Dedicado al juego Pero dedicado Dedicado Y en donde, aparte de hacer la entrevista A Brian Lee o Marley Con respecto al título El mangaka Se puede decir que el mangaka Sí El artista Del cómic Y que obviamente explicó un poquito detrás de la historia del juego También hubo presentación de Ana Managuchi con justamente todos los temas Sí 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 Al estilo de pandemia, obviamente Sí Se entiende que Claro La presentación de en COVID Pero Igual Tocaron todos los temas Sí Hoy Dan Farón se va a ir a comer Así que Adelante, provecho y gracias Muchas gracias por darte una vueltita en el streaming Se agradece un montón Así Así Oh dale, venga conmigo herman Ya Haciendo la limpieza Bate, 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 chocónate Ahí Uy, no me acuerdo ¿Qué pasó? Ah, sí, no, pásate Vidas de regalo Ya, hoy sí Uy Dale, 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 dale Pero es que estoy 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 arribita del asiento, sigue Ahí Ahí Yeeeeee Toma, maldito, toma, maldito ¿Cómo te atreves? Hum, hum, palazo, bate Ponaditos, ponaditos Ponaditos, ponaditos Ponaditos, au ¡Ah! Ah Ah, chua Pero bom, pero bom, vamos Uy, palito, palito ¡Ay, pero bom! ¡Está! ¡Está pesado! Ahí Palito Palito Oh, el maletín con dinero, me recuerda mucho a... ...de nuevo. Sí. Busca mocha, busca mocha. Oh, es cierto que me pongo, eh. Uy, no me acordaba de eso. Ya no he hecho hacer tan, tan, tan... Ay, espero que sea un base de metal. Sí. ¿Cómo no la...? Pero no me lo tienes a mí. Lo siento. Uy. Y se cayó. Ya, ahí estamos. Nació muerto. El mate. Ay, pero yo no quería ese. Debo salir. ¡No! Lo siento. No me maltrate. Oh, me castigo. Ya. Ya, como castigo yo me llevo el mate. Bueno. Y... ¡Ah! Se volvió, creo que se me va a encantar todo. ¡Ay! ¡Au! ¡Au! Lo siento. Lo siento. Hola, no está nada. Salame, salame, por favor. Salame. Ya, he visto. Uy. Te lo metes. Ay, tengo la vela. Pero me siento como tirar. Igual como tiras el ítem. Ahí. Pero es que la chonto a ti. No la chonto. Ay. Oh. Oh, no. Ay. Muchas gracias. ¡Auch! Ujujujuj. Estoy a feo. Ya. Ahí está. Pero tú no. Ahí sí. Ahí está. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. No, maldición. Las monedas caen abajo. Gracias. Pero el que viene me cayera... No, abajo. Pero no se cae. Iba por la moneda. Es que la espadita. Oh, me muero. ¿Qué nos falta? Más líquido, más líquido. Muy extremo. Y este tema también es muy bueno. El sushi box parece que sea. El sushi miel. El sushi miel. Obvio. El caraba que te apena. Del instrumental. Es muy bueno este tema. Sí, disfrutamos el juego con este. A parte que con este fue que promocionaron el juego. Por primera vez. ¡Ah! ¿Fui yo? Sí. Pues estaba seguro. Hijo de los versos. Tanto. Me quemó. Ahí. Oh, salame. Oh, salame. Oh, salame. Sal, sal, sal. Me voy a dar mi tiempo para llegar. Maldito. Jajajaja todo porque la cena es simple Oh pero bote la esparita Ya Pero como? le pego a la planta y me daño yo Jajaja Ya, pues quiero agarrar las pajitas No ya, sube Pero aqui hay otra Uff Pero Scott para de subir niveles Tranquilízate ¿Vuelo a muerte y con cuchillos? ¿Dejaste el vuelo a muerte y con cuchillos? O sea, ahí hay un tope Oh Es que entre hablar y el karaoke instrumental Jeje No quedamos en el tope Ahora sí Oh Gracias Vamos ah bueno, químese, químese eso, tienes ahí nomás químese, químese, yo aplico aquí como mirar, oh no, yo estoy porque tenemos muchos de nosotros ¿no podemos agarrar el pollito? si, si, si puede pero es que es como muy al rojo ay, que me da miedo, que hago estoy arriba del pollo, no ahí está el pollo ay, yo ganar de sacarte un pollo hazlo atrás claro no, emprendimiento ponía, ponía, ponía ponía, ponía eso, rebote nomás, rebote nomás hay gente que se quema ayuda, monedas, pero ayuda me muevo, me muevo me muevo ay, que me duele ahí tengo una gallita ahí tengo una gana va, vuelo a muerte con cuchillos oh oh no me da la gente, kamikaze aplicamos la silla no se incendia no tiene combustión ah, manca ah, manca no hay obteníamos algo Creo que monedas Oh Oh no Tuve que alejar a gatitas Que venían también a atacar acá Si, tanto atacando Que están en la hora de hiperventilación Donde obviamente las gatitas también están Al medio de todo el streaming Y posiblemente están en la embarca Ahí Ouch, ouch Oye, se creen Y ahora sí Vamos, vamos Cuidado para llegar a la mitad ¿Cuánta vez es una zona? Me refiero como Ouch Ok Ok, no debo ir a los orificios Tendríamos que estar tirando ya Aceptando el jefe Ahí está Tiendita, tiendita, tiendita Yeah Uy, se necesitaba Oh, un temporada de verduras Estamos pensando en eso Justamente Yeah, ahí sí Con ese Y el ramen El kuchiyaki Ninguno de estos parece que los puedo llevar de piloteo Oh, interesante No sé si los tempuras se pueden llevar ¿No me pregunto? Ja, ja, ja Ah, se come Se come, salve Ya Oh, vaya, bueno No, nada más Gracias, joven Ahora sí Estamos listos No, ya no Ja, ja Dura nada, ¿verdad? Oh, se hicieron ojitos Sí, hay que tener cuidado con esos ojitos Porque te caes Sí, sí, sí Oh Oh, bolones ¿Qué hay acá? La puerta interdimensional Uesh Oh, escena bonus Bienvenida Sí Pégale a los yashos Pégale a los yashos Y lo bueno es que esta escena de antes bonus No es con tiempo No, no, no Es que hay otras cosas que son destruibles Con tiempo Sí Recoficiente Oh Oh Es que nada Ay, qué malas Ay, qué malas Tan corta es la escena Ah, están viendo qué tan guay son Por eso como si te llaman Estos son muy fuertes Estos son muy fuertes Sí Oh, fire Sí Night of fire No, 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 no A ver lo que tengo es, sí Hola Creo que Ah, no, sí Uy, no, no Si tienes el bambú Ah no, no es que tenía una gala A ver, se me refería El bambú Bambú, bambú Bambú, bambú Bambú, bambú Eso ya Bambú 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 Arde papu Oh, ya Que malete Oh, el nabo El nabo con cara Con carita feliz también Oye, para de subir niveles Córala, córala Paraguay ya, paraguay No es mi culpa Que sea tan guay Super guay Estrellita Estrellita Ya llegamos Oh no, bote el arma Uy, no me he acordado Ay Monedita 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 y ahora sí o no en el patio rabona el gatito el gatito el vestido enemigo en edad desconocida en edad desconocida juegan como que a una mujer no se le vea pregúntale sí y ya no ya no cuando le pegan pero el tío no le pega al gatito, el tío le pega al samurai que me ataca no el samurai ninja no 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 gracias gracias eso fue rápido no no fue tan relevante en la vida de ramona porque hemos terminado tan rápido ese nivel moneda gatito es que era más difícil la escena que el jefe no yo había agarrado recién una espada de bambú se volvió una espada indefinido indefinido ¿por qué? indefinido ¿por qué? pero ¿por qué? ah ah mala onda no 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 me parece mi juego me tiene mala no y una vez más el amor ha superado a la adversidad pero la manqués no pasa nada antes antes que no apagues el pc tu malvada gatita ah está hasta el 7 si la man es 5 voy a avanzar qué mal qué bueno y ahora vamos contra los hermanos corioto jajajaja ya parece que me ha funcionado lo hace que masero debe atacar con un vaso vamos un pequeño segredito Como que hacen tutito Si Tienen carito de tutito Las monedas Y seguimos en la fiesta Pelota Pelota No puedo agarrar la pelota No, pero se puede pegar Si Cha Oh, piñata Piñata Mardito, había una piñata Oh, f*** de gente Quecha f*** de gente Ah, no, no era gente Era un bolondito Acha No, no era gente Ese es un bolondito No era gente Que se alcançó Opa, si Opa, si Opa, si Opa, si Opa, si Opa, si ¿Ahí estoy? ¡Ahí estoy! Gloriciando al fondo, hola Ya, ahora para el otro lado Bolón, bolón Caquito Oh, que agresionen las bolas Bueno, por aquí era un riponcito nada más Buena, palito joqui Si ¡Subiste el nivel! Uy, insisto, tuesta Chape, no me pegue, hijo, no me pegue Sospechoso el chico de la mascarada Lo siento, gente, que no me suelta Ay, se quedó ahí, no hace nada, ¿qué hace? No hace nada ¿Qué? No hace nada ¿Qué? No, no vi el ataque Impresionante Ah, impresionante ¡Ey tú! ¡Robotzerone! ¡Seguera la fiesta! ¡Muño! Estrellita, pum Ah, pero fue derecho a ser hacia mí Así la manchís Sí 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 Eso, dale a más, dale a más Ya, listo Ah, ¿hacia aquí? Sí Sí ¿Qué hice? ¡Oh! ¡Eres fue el! El innombrable ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Me gusta que suena con un efecto de que estuviera afuera Sí Al momento se escucha fuerte la lluvia ¡Oh! 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 Tenemos té con hielo Ponche tropical Que va... ¡Soromillo! ¡Soromillo! ¿Qué nada? ¿Soromillo? ¡Ay, pucha! ¡Muy rápido! ¡Jajaja! ¡No vi nada! ¡Qué daba! Vamos a llevar el té con hielo Sí Para llevar ¡Te recarga! Ok ¡Jajaja! ¡Oh, ya! ¡Huy! ¡Pucha! ¡Doscientos tanto tonos! ¡Para! Para, 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 para! Ahí se está. Puto cerrando más doscientos. Puto bajo más doscientos. Puto desprecio más quise. Puto desprecio más quise. Ten así a más tres. Fuerza más no sé cuánto. Pero... ¡Es bien completo! Sí, tiene algo... Sí, tiene algo... Un ponchito, ¿viste? ¿Para llegar? Buen, para llegar... ¡Para llegar! ¡Mish! ¿Cuánto salimos con él? Buenísimo Ya, ya, nada más Ya, 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 si estoy curando ya ¿Hay que subir? Sí, hay que subir Hay que subir rápido Ay, no Sí No, no Ay, no Ay Ay, ay, ay No Hay que correr nomás por la escalera Ya Llegamos A mucha banquete llegamos Estamos vivos NTKX Adrián dice esto es un juegazo Sí Tremendo juego Lo estamos jugando desde el inicio Esperamos darlo vuelta en este capítulo Estamos cruzando dedito antes que no se nos acalanten los nuestros Ah Olvidaba que... Puente más de jefe Puñetazo ¿Cómo te pego? ¿Cómo te pego? ¿Cómo te pego? Hay que pegarle las manitos Sí, pero cuando después que hayan pegado ¿Cuándo caigan? Cuando caigan, de eso ¡Oh! 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 Pero acá... Se peguen Y ahora viene el ataque El rayito Ah, no, los misiles Hay que estar revisando por dónde caen Y hay que estar corriendo ¡Oh! ¡Oh! No, corribles Estos están exitos Ahí van a correr Eh, 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 eh Buenas bueno Sí, eso y Sí, eso es ¡Bien! Lo dejamos manco ¡Vamooos! Cuida con el rayo Ay, ay, el rayo láser Me llegó el rayo láser Muy megaman tú, ah Cuidado Estoy en llamas Oh Se me fue la mana Se quedó pegada la mano No El rayo láser y la mana Bueno, la mana se quedó pegada ¿Qué onda? Mira, teníamos lista Endereza la mano Endereza la mano Ah, no Se quedó, mira Ya, ahí sí Que soy muy chiquito El 5.5 Sí El agua y el dragón No me dan nada los mojes Ay, sí, dos monedas No todos No Oh, bueno Hagan como de cera Sí Ayuda, ayuda Salame Salvame Salame Salame Oh, no canse Pupota Ah Soy fantasmita No Uy, todas las monedas Están ahí abajo Malvisión Ah El empujón Chari Maletero ¿Yo? Ah, no sé Qué pie ha sido yo Oh, soy inocente Monedas Oh, no Ah Ah ¿Qué? Justito Justo Explícame eso Por favor Subo de nivel ¿Muero? Subo de nivel Qué maravilloso No, yo subí de nivel Oh, no ¿No fui yo? Oh, Chango ¿Qué sé si yo soy yo? Pero, 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 pero Pero, pero Pero, pero Y la buena onda Soltar Soltar, soltar enemigo Soltar Acá en el que se escucha Que estuvieron Fuera de la fiesta Oh, sí Ouch 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 Ya Para, güey Para Cuidado que sea tan cuy No No, no Por eso muero cada rato Cuidado No 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 Monedita, monedita Monedita No, no Pero ahora está abajo ¿Por qué? Porque se cayó Ah El manco Ya, ahí Maldito, maldito No, no Ah, la moneda Ah, estoy cogelada Como que me gliseo Was Jaja, buena Justo la verdad Forma Ay, ay, ay Oh Qué suelito ¿Cómo que? Ya Foguito Pam Pam Viene, viene Viene, vola Los bolones Los bolones Ouch Pero no Oh Oh Muy bien Oh 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 No acasé Los malditos Volores Soy un cero Soy un fantasma Mira No me pasa nada Ya Ya, ahí puede robarme la vida Tómate la robo Acércate Tengo miedo Secreto La presiona ahí Uy, estoy removida Sí Pero aquí hay enemigos Sí Y acá estoy ya Vamos Oh 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 Todavía me quedan Me quedan unos puntitos De energía El sencillo El sencillo Palito 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 Más cerca Más cerca Más cerca Yo le sano Pero Yo te sano Buena 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 Cuentita Sí No me diste vida Cómo Cómo no Cómo no Cómo no morir De nuevo Gracias Palito 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 Bonito Bonito Palito Bonito Me muero nooo nooo perdiste una vida y yo soy fantamin ah todavía me quedan 3 vidas por suerte uuuuuu te puedo dar una vida mas uuuuuu uy no perisco moriste de verdad oh forever ni siquiera soy fantamin hasta pasar la escena bueno te miro toma agüita aqui hay que hidratarse siempre te ayudo con telepatia siiii vamos vamos Snow moneditas Snow palito el dinero ooooo ya ahora si control hermanos corioto los gemelos caminadi se lo pueden corroborar bien el nombre poder hacer jabones obvio yo hago ruiditos pero no hago nada pion 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 no oh no te apoyo comiendo motos con huesillos ya voy oh que aún me quedan doritos oh no ay ven si todavía me quedan doritos no doritos con huesillos sii huesillos de los gemelos de los gemelos de los gemelos oh no puede ser listo buenardo mira todas las monedas mira todas las monedas oh oh exudo en pobreza oh jajaja envidiable ese instrumento shit popa bruci chiptune mma y ahora nos vamos a enfrentar a Megascult este personaje aparece solo en la película y en el cómic también sale que es justamente la versión oscura de Scott que refleja todos los miedos obviamente la película ahí le da una vuelta más como guiño a nega Scott sí, oh, aparecí, oh vaya, oh gracias, os amo, os adoro me estoy en cero, me encanta oh no, ya, pero esto es muy rápido listo, ya, recarga ay, me filete el parquecito, ¿no? sí creo que hay muy pocas canciones de Anomenobuchi que tienen letra, tienen canción pero eso es porque hicieron colaborativos claro de por sí son 100% instrumentales por lo menos tuvo la amabilidad de esperar oye, pero que rabia pasamos de la nieve a los bosquecitos oye, pero que rabia pasamos de la nieve a los bosquecitos oye, pero que clase de senlaces oye, pero que clase de senlaces oye, pero que clase de senlaces la llave, la llave, la llave oye, la llave, la llave, la llave, la llave, sí dale, bueno bueno, ¿a dónde? adelante oh, no, se arrancaron no ay, ay ¿qué son? osos ositos que lindo han sido babies salvajes oh muchas gracias de nada por ahí salieron los cotes ahí 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 donde brilla ahí ahí que hago, que hago sube ah sube baja su ah oh ah, es que entiende pero la moneda oh, es como oculto, oculto si, vos oh, vaya shitake salteado eso es un tipo de champiñón japonés si oh, super entrenamiento vamos a gastar todo el dinero en eso ahí si que me da amenotérica secreta mira tu lista de movimientos bueno y el shitake salteado shitake me recomiendas? si, para que te recomiendas llévalo deja ya punto de salud más 30 punto de salud más 30 ¿y en 5 también? ¿es en el plazo? si, justo y ahí si quedamos para llevar para llevar me parece ese te da punto de salud más largo ay, ya y piola no, no, ahora nada más bye entonces voy por el super entrenamiento pero que clase de harry potter dice así pero nada o más hipsteria, ¿no? así sabe y ahora vamos con el jinko para llevar y ahora andanando no se me dice nada listo, ahi esta el nuevo movimiento y Ramona tambien te ha vuelto el movimiento Ah, el trabajo parria. Ajo parria, ajo parria. Eh, ahí. El puñito. Se puede decir que es como la técnica secreta de Mega Man que uno aprende. Pero en modo puño. Ouch. Andate a volar. Lo siento, osito. La llave. La llave. Ya. Corriendo. Ush. Unos niños. Mal si te sabes migratorios. Bueno, te voy a hacer duditos. Muy desolvido. Pero... Agarra una. Ajá. 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 Pensé que había alcanzado. Oh. Unas moneditas. Muchas moneditas. La llave, la llave. Vámonos. Vale, vámonos. Vale, vámonos. Vale, vámonos. Cuidado que caen objetos. Oh, los dondecitos son reales. Oh, hay una gárgola Sí ¡Una gárgola! Bien, aprendiendo a pisar la técnica sobre él Ahora sí, al fin la llave ¡Vamos! Y ahora se mueve más rápido Ramona Los zombies Porque obvio, tienen que haber zombies Oh, esto es muy lento Porque son zombies Es que como que justo no llego al punto Es que aparte se paran lento Se mueven lento No puedes hacerle nada mientras se paran ¿Logré? ¡Ah, el frío! Ya, ahí sí ¡Ah, bueno! La fiesta de zombies Ahora sí, ¡ah, el frío! ¡Ah, el frío! ¡Ay, yo no le voy a matar! ¡Ah, el frío! ¡Ah, lo bueno! ¡Ah, lo bueno! ¡Ah, lo bueno! Me recuerda a un Mario Sí, al Mario 2 El 2 El 2 Super Mario 2 El que llegó aquí a Estados Unidos y a Chile Por supuesto Y a todos los países de Latinoamérica Porque en Japón Super Mario 2 eran los levels Que se conocían acá después Vamos con los combos Vamos, vamos, vamos Cuidado con el COVID Hay unos ojitos ahí Que nos miran Miedito Miedito con topo Hay que tener cuidado con Con los ojas Creo que su vestido Se le da Nuevemente vuelta A la pobre chiquilla zombie Cuando queda no caos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, combito Ahí Calorio Casi No, esto es el no No, esto es el no Pero no se caiga el hoyo Es que me impacto Ay, arreglí con calacas No es un pasito Sabresundo Es que es pesado Es escurridizo Listo Oh, bueno Chao El boss Qué misterioso Y ahora sí Contra Negascott Déjeme lo malvado Scott Pigrim Clasificación súper negativa Oh, bueno Oh, bueno ¡Aquí! ¡Para, güey! ¡Para! ¡Oh! ¡Aquí me quedé! ¡Aquí me quedé! ¡Oh! ¡Pero! ¡No! ¡Ufa! ¡Soy un fantasma! ¡Que me mueve por ahí! ¡Por allá! ¡No! ¡Me queda más vida para compartir! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Yo me pase! ¡Fantasy! 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 ¡Soy spooky! ¡Fantasy! ¡Es spooky! ¡Spooky! ¡Oh! ¡Es spooky! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo sirve! ¡Todo sirve! ¡Claro que sí! ¡Yee! ¡Oh! ¡Y al final el camino nos lleva! ¡Al último ex! ¡La torre entera! ¡Kidion! ¡Ese es mía! ¡Kidion! ¿Podremos ganarlo? ¿Alcanzaremos? No lo sé. Yo creo que vamos a dejar la transmisión hasta acá. Para no dar pena. Para no dar pena. Sí, aparte que igual es un poquito larga en la última parte. Pero es bastante entretenido. En comparación a la transmisión anterior que nunca fue. Nos demoramos muchísimo más. Y llegamos hasta el nivel 4. O sea. Dimos pena. Sí. Aparte de dar pena tuvimos muchos problemas también con la ventana. Pero como eso nadie... Bueno. Los que estuvieron con nosotros lo saben. Pero quienes no. Les damos indicios de algo que nunca verá la luz. Pero este capítulo de Catando Juegos sí verá la luz. Sí. Eh... Agradezco que no hayas fallado. Al inicio no más tuvimos un pequeño desperfecto. Pero se pudo arreglar. Y... El resto salió todo fluido. Así que... Eh... Yo creo que voy a pasar al... Al auto. Me parece muy bien. Y... Ahora sí. Muchas gracias a todos por vernos en esta edición de Catando Juegos. Que estuvimos jugando el día domingo. Muchas gracias a todos los que hicieron una vueltita. Si nos están viendo a través de Twitch, no olviden seguirnos. Y si nos están viendo a través de YouTube. Se van a encontrar disponibles capítulos próximamente. Y además de eso, recuerden suscribirse para saber todas las veces que estamos subiendo los videitos. Tanto de Catando Juegos como también de Tori Beat. Que se está realizando el día lunes a contar de las ocho y media de la noche. Horario Chile. Horario Chile. Catando Juegos se está llevando también a cabo los días miércoles y viernes. Esto fue una transmisión sumamente excepcional que tuvimos. Porque vamos a estar escribiendo próximamente la reseña. Que la teníamos pendiente y que nos bajoneamos por el tema de que la transmisión había fallado. La primera vez que jugamos. Pero ahora salió todo como esperábamos. Compromisos son compromisos. Así que verán nuestras impresiones a través de la página de www.pavo.cl Que estará la reseña completa con esta transmisión. Y por supuesto ahí, ¿quién no te lo habrá puesto Snow a este emblemático videojuego? 10 años, que sé usted. Sí, pero para mí siempre va a ser un clásico. Pero es un jueguito que sí o sí hay que tener dentro del catálogo de juegos. Porque aparte siempre salva y pueden jugar hasta cuatro jugadores. Así que es un buen codificativo para fiestas. Snow Consulta, tengo entendido que hiciste la pre-venta para este título de tener la transmisión física. ¿Tendremos el honor de hacer un unboxing quizás? Cuando llegue, cuando llegue podríamos hacer un mini unboxing y transmisión, sino en videíto. Vamos a estar ahí analizando. Obviamente todo eso lo vamos a avisar en cuanto nos llegue. Estamos ahí esperando gracias. No, pero está ya pre-reservado, así que de que se viene, se viene. Sí, así que recuerden que mañana estaremos con Dorebit a contar las ocho y media con Metaru, Max y Tenekan. Y el día miércoles vamos a estar jugando un jueguito que nos llegó no hace mucho y que obviamente es bastante interesante porque es un juego basado en un anime. Sí, hay un spoiler, de hecho, si se meten al canal de Twitch, en el calendario van a encontrar que hicimos la pregunta en el título, ¿qué tipo de barquito eres tú? Chuy. Chuy, chuy. Sí, así que ahí para los que sepan de Ganymed no les vamos a dar más detalles y si no, atentos al calendario porque ahí vamos a estar colocando el título. Bien. Así que eso chicos, muchas gracias por vernos. Soy Snow, me acompaña Juan y Chan. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Sí, recuerden visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Paua.cl o como Paua.cl de menú en la red social. Y recuerden visitar el sitio www.paua.cl donde podrán encontrar noticias, artículos, reseñas, no solamente videojuegos, sino que también es cine, televisión, tecnología y mucho más. Respira, respira, yo seguí queriendo informarme. Sí. Con esto cerramos este capítulo y nos estamos viendo en un próximo cartón de juegos. Así es, así que nos estamos viendo chicos, muchas gracias a todos, chau chau. Bye bye.